Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mis adorados angelitos terrenales, hoy con la séptima clave para alcanzar la superación personal y por supuesto el éxito con ayuda de los ángeles. La clave número 7 es sé persistente. No hay quien se le niegue a un hombre, a una mujer persistente, que camina con seguridad sabiendo lo que tiene y sabiendo lo que puede lograr, los resultados que puede lograr en una empresa, en una relación, en cualquier lugar. Hay una frase de Séneca que dice lo siguiente, solo hay vientos favorables para quien sabe a dónde va, así que te la dejo de tarea. La perseverancia, hay que insistir una y otra vez, pero no volverse el típico que está llamando diario porque entonces eso se vuelve molesto. Por eso es que tienes que basar la persistencia en la estrategia, en las metas, en la pasión, en la visualización y todo lo que hemos estado viendo en estos días. Quiero que repitas conmigo el siguiente decreto. Mi ángel guardián y yo determinamos de manera asertiva la forma en la que debo trabajar la persistencia. Cada día de mi vida trabajo en mi autoestima y en mi seguridad personal para lograr los resultados que estoy buscando. Y sí, lo logro. Hecho está, hecho está, hecho está. Y vienen las bendiciones del cielo por parte de las virtudes. Lo que estés pasando va a pasar. Todo será mejor. Te dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Y recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!